¿Te gustaría hacerlo de nuevo? Bradley, casi me sonreíste y yo casi me desmayo en este lugar. Ha bajado mucho desde que me dediqué tiempo a Bradley. Así que estar un par de horas juntos hoy fue muy agradable y lo haré más a minuto. Creo que aún puede mejorar un poco más. Pero ya veremos. Lo rey ha logrado hacer que Bradley va a ser su cepillo. Al fin puede ocuparse de la verdadera causa de su comportamiento. Gracias.